Buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes. Queremos agradecer la presencia del Comité del Festival Dominicano de Boston. También agradecer la presencia de nuestro gran mariscal, el señor Edwin Polanco, que está presente. La señora Iber González, presidenta de Vanillejos Unidos en el exterior. También está con nosotros Lizana Aquino, Virreina 2016, Patria Sánchez del Concilio Lula Evolution, Manuel Adame, secretario general de Fundo Arco, y don Luis Matos, presidente y coordinador general del Festival Dominicano. Y también están algunos miembros del comité organizador. Pedimos disculpas por la tardanza, esto se debe a que varios medios están atascados en un tráfico bastante fuerte debido a la lluvia y algunos de los invitados y miembros del comité también están ahí. Esto es simple, gracias por atender a nuestro llamado para buscar la manera de dar nuestra posición a todos ustedes. Y para eso les dejo con las palabras del coordinador general del Festival Dominicano, don Luis Matos. Gracias, Milagro, por tu introducción. Buenas tardes, distinguidos miembros de la prensa, líderes e instituciones de la comunidad. Mi nombre es Luis Matos, coordinador general de la Semana Cultural y Festival Dominicano 2016. Hemos decidido, dirigentes y líderes comunitarios, convocar a los medios para dejar saber nuestra posición ante lo acontecido en el Certamen de Belleza, Miss República Dominicana USA, el pasado 9 de octubre. Nosotros apoyamos a la señorita Lizana Paulino, no solo por haber sido nuestra reina Nacaona 2014, sino porque es una joven que ha tenido buena conducta y en sus años de reinado tuvo un comportamiento apropiado. Entendemos, además, que la manera en que la institución organizadora de este evento, Miss República Dominicana USA 2016, manejó el supuesto error entre comillas y subrayado, no fue lo mejor. Lo correcto hubiese sido citar a los jurados y reconfirmar sus votos y, junto a todos, envueltos en el tema en cuestión, informar a la comunidad. Sin embargo, el tema de la coronación no se compara con los insultos que la señorita Lizana Paulino ha recibido a través de las redes sociales. Como padres, nos parece una conducta inapropiada hacia ella o a cualquiera niña que haya participado en este evento. Además, como dominicanos, este desafortunado y penoso escándalo nos afecta como comunidad. Nuestra posición es en apoyo a Lizana, que a la vez afectada y pedimos a la Corporación Miss República Dominicana USA 2016 una disculpa pública hacia la joven más afectada, que es Lizana Paulino, así como a la comunidad dominicana. Al mismo tiempo, solicitamos cese a los ataques insensatos a través de las redes por el bienestar de ambas partes y de nuestra comunidad dominicana. También estamos aquí porque se han dicho muchas cosas, pero la comunidad no ha escuchado la versión de la más afectada. Y creemos que ella merece esa oportunidad de decir cómo ha sido afectada y cuál ha sido su versión. Por eso, presentamos ante ustedes a la señorita Lizana Paulino. Buenas tardes, miembros de la prensa, líderes y organizaciones comunitarias. Señoras y señores, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lizana Paulino. Tengo 23 años de edad. Soy graduada de Wheelock College en Psicología Infantil y Child Life. Trabajo para Boston Children's Hospital en el Departamento de Radiología y con un grupo de niñas y adolescentes en custodia del Departamento de Niños y Familias del Estado. Fui señorita Nacaona de la Semana Cultural y Festival Dominicano 2014. Entré al certamen Miss República Dominicana USA 2016 como cualquiera otra joven. Para adquirir una nueva experiencia y con la intención de representar a mi país y trabajar en mi comunidad desde otra perspectiva. Cumplí con todos los requerimientos del concurso. Pago de cuotas, venta de boletas, asistencias a las prácticas y compromisos establecidos. Y llegó la noche final, el domingo 9 de octubre, en los salones de Lombardos. Fui a dar la mejor de mí, independientemente de si ganaba o no. Para mí, cualquiera de las jóvenes merecía ser ganadora porque nos preparamos muy bien para el certamen. Pero me declararon ganadora. Se me puso mi corona y mi banda por la señorita Francisca La Chapelle, ganadora de Miss Nuestra Belleza Latina de Univision. Me fui a mi casa muy contenta por mi desempeño. Todo estaba bien. Al otro día, lunes 10 de octubre, recibí una llamada de señora Ada Peralta a las 2 y 22 minutos para informarme que a las 5 pm había una reunión con las 5 finalistas. Me dijeron que llevara mi corona y mi banda. Le pregunté si debería ir maquillada y me dijo que sí. Cuando llegué a la reunión, se nos informó que los resultados del domingo no fueron los correctos. Que faltaron unos números por computar y eso alteraba el orden de las 5 finalistas. Pedí ver los documentos originales de esta noche, que estaban sellados por la notaria. Después de eso, salieron dos listas más con la top 5 finalista, en diferentes posiciones. Se me dijo que se quedarían con mi corona y mi banda hasta que tomaran una decisión al respecto. Al otro día, martes 11, la organización convocó a la prensa y coronó a la señorita Johanna Pérez, que la noche del certamen era la tercera finalista. Esto, además de ser una gran humillación a mí y a las otras jóvenes afectadas, no tan solo se me despojo de mi corona, sino que he sido insultada, acosada y acusada en las redes sociales. Se ha querido dañar mi imagen. Que dicho sea, de paso, no tengo la culpa de sus errores, si es que hubo alguno. Se ha puesto en la tela de juicio mi dignidad como mujer, insuinando que le di algo al cambio al contador para que me coronara. Hago contar que yo no conocía al contador y que nunca tuve ningún tipo de conversación con él. Por consejos de líderes de la comunidad, que me sugieron que no conteste ninguno de los insultos, que aunque era un momento difícil, no cayera en dimes y diretes, me hicieron ver una reina. No la hace una corona. Que debía cuidarme y cuidar la comunidad que respeto. Y que llegaría el momento de dar mi versión de los hechos y el día es hoy. En presencia de ustedes, que he pasado por tres semanas muy difíciles, emocionalmente, he llorado y sufrido mucho. Pero además de despojarme de mi corona de una forma inapropiada, he recibido los más crueles insultos, ataques, verbales y, como le dije, insinuaciones que poner entre dicho mi moral. Los insultos son cada vez más ofensivos. La directora de mi República Dominicana, USA 2016, olvidó que yo soy una joven de la comunidad. Que esos comentarios e insultos me dañan emocionalmente. Ella, siendo madre, no cuidó las palabras y los insultos que me digo. Yo le pregunto, ¿le gustaría a usted que le lastimaran de esta manera a su hija? Le aseguro que la respuesta es no. A mi mamá tampoco le ha gustado escuchar y ver todos los malos comentarios que han hecho sobre mí. Pido a Dios las fuerzas para salir de esto con dignidad y mi frente en alto. Que no me afecten mi trabajo ni en mi futuro. Dejo la organización, Miss República Dominicana, USA 2016, con mi corona y mi banda. Y le dejo, además, con la opinión pública de toda la comunidad, que gracias a Dios no es tonta o algo parecido. Y sabe que se actuó de forma inapropiada. Represento a una comunidad digna, trabajadora y justa. Después de esta conferencia de prensa, y en espera de una disculpa pública de parte de la organización, intentaré olvidar esta pesadilla, que no le deseo a ninguna joven. Felicito a la señorita Johanna Pérez por su coronación. Ella, de ser ganadora, merecía ser coronada públicamente el día del certamen, y le deseo lo mejor. Agradezco a todos y cada uno de los líderes de la comunidad. A las instituciones por cobijarme en esos momentos difíciles y no dejarme caer. Con sus cuidados y protección, sentí que no necesito una corona para ser reina. Gracias por estar pendientes de mí, de mi salud física y mental. Por estar hoy conmigo. Saldré adelante con mi mamá como guía. Yo, mi misma, y mi comunidad dominicana. Gracias a todos por venir. Aquí está toda la información que quisimos dar a la comunidad, en el orden del respeto y la buena comunicación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede hacerla en estos momentos, y si no es así, damos por terminada la conferencia. Varias preguntas yo tengo. Buenas noches. De aviso a su vuelto a una noche privida. Buenas noches. ¿Ustedes piensan tomar alguna acción legal a lo sucedido? Yo, en realidad, nada más quise tener esta prensa de conferencia para aclarar mi nombre, aclarar lo que pasó esta noche. Y no quiero tomar acción legal, honestamente. Yo quiero olvidarme de todo lo que pasó esta noche y seguir mi vida. En cuanto a los acosos que tuvo a estar aquí de la señora Ana Peralta, ¿qué tipo de acoso es que ella está haciendo con tu persona? ¿Me ha llamado o te ha mandado? Ella, después del reinado, se ha tratado de comunicar conmigo por text y mensaje de correo electrónico para buscar una solución de esta, para, perdón, para decirme de la reunión el lunes. Pero, además de ahí, solamente ha hablado mal de mí por las redes sociales, por Facebook y por Instagram, diciendo que yo he comprado la corona, que ha hecho cosas que no son verdades. Y, en realidad, no creo que eso es justo. ¿Ella insinúa de que tú compraste la corona? Sí, hay comentarios que yo vendí mi cuerpo por la corona y eso no es verdad, que yo me he tratado de comprar la corona con dinero y eso no es verdad tampoco. En cuanto a los resultados finales, que se ha hablado de que hubo un error, ¿a qué? Cuando ella habla de error, ¿qué tipo de error por qué pasó? Ella dijo que había un error con la manera que se contó los puntos. El contador y la notaria no se dieron cuenta que se agregaron los números incorrectamente y así yo salí reina. Pero hay tres versiones diferentes de los puntos en los cuales yo esa noche salí reina, la segunda versión yo salí primera finalista y ahora la versión pública que ellos dicen que es legal, el documento legal en el cual yo soy cuarta finalista. O sea, tú salí de cuarta finalista. Así dicen los dos. ¿Y esos documentos? ¿Tú lo has visto? Sí, yo lo he visto. La noche del meeting había dos documentos, uno sin firma de notaria y otro que tenía una firma de notaria. Pero en ese papel tenían los puntos incorrectos. ¿Y quién era el contador de la noche? No sé quién era el contador. Pero él en su puntuación, ¿él acepta el error? ¿De que hubo error? Eso no sé. No ha hablado públicamente de eso. ¿No ha hablado? Una otra pregunta. Heriberto, de Miendas Fronteras. Rosana, ¿tú crees que durante el trámite que se coronó, como bien sabido, Miendas Fronteras te grabó todo, ¿tú crees que esa destitución de la corona tuvieron manos infiltradas que actuaron en contra ti? Eso, en realidad, no sé. Solamente puedo hablar de mí y mi experiencia. Pero digo que si los jueces se dieron cuenta esta noche que yo no era ganadora como debía de ser, yo le pidiera que, por favor, tú sabes, que me digan esta noche la verdad. Porque era muy difícil para mí ir a mi casa a celebrar este triunfo para después saber que no era la realidad. Y después tomar acción esta misma noche y coronar la persona que era, debía ser reina y no pasar esa humillación. ¿A los cuantos días recibiste la noticia de que no era reina? El próximo día, a las dos y veintidós de la tarde, recibí un mensaje de texto que era para reunirme con Ada y me pidió que traer a la banda y la corona. Y después ahí me di cuenta que era con las cinco finalistas, que no solamente era algo que pasó mal entre yo y otra muchacha, fue la orden completa de las cinco finalistas que se dañó. Gracias. Gracias. Un aplauso, Bree. ¡Gracias! Yo quisiera amarla Señorita perdone por la mala ocasión Voy a troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso, voy a empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra, así es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido